nos vamos a almorzar algo pintó el hambre citó hay unas empanaditas muy ricas acá que venden muchachos bastante económicas así que vamos a picar unas empanaditas y nos vamos a ir tranqui sin apuro a destino a ver cómo funciona la bomba cómo funcionamos nosotros de vuelta y nada conseguí tres empanadas pobre gente salud estaba en sacando la canción de la cabeza una canción de noche y compartirlas entonces así salen de tu cabeza y queden en la cabeza de todos si primero le van a terminar de hacer la aislación para que cuando tengamos una radio se pueda escuchar la radio si las cosas como son ponemos una radio ahora y no se escucharía me encanta el tráfico y lindo que es salir de buenos aires buenos días gente linda cómo les va le damos la bienvenida a un nuevo vídeo de ver de verdad yo soy sergio atrás de la cámara está ali y hoy estamos sobre la oma así que nada queremos contarles que estamos comenzando el viaje estamos yendo en dirección hacia lobos con una parada en el medio solamente vamos a estar haciendo una visita por ahí por la llama carlos casales puede ser no vicente vicente casales era el otro casales así que nada contarles que si quedan hasta el final del vídeo porque este vídeo seguramente va a tener muchas cosas lindas todo lo prometido que es duda ahora va a hacer deuda y seguramente después lo van a poder ver todo compiladito lo que va a pasar en este hermoso viaje el encuentro está bueno porque esta vez realmente no sabemos con qué nos vamos a encontrar ni a dónde vamos muy bien ni nada o sea a esta altura cuando estamos grabando esto literalmente literalmente sorpresa sorpresa si todo lo que se viene o sea ni nosotros sabemos que van a ver ustedes en este vídeo exactamente estamos igualmente de curiosos como ustedes vamos a hacer lo posible para que sea un vídeo entretenido que no seguramente nos van a pasar cosas entretenidas seguro seguro pero no quiero ni pensar sí 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 porque hay que sacar la mala o sea se cortó la mala racha del vídeo anterior ya está decretado así lo decreto yo así es el universo universo basta ahora este vídeo es la revancha bueno geográficamente le decimos estamos acá atrás nuestro autopista richiri mercado central mercado central acá muy cerquita ahí está pasando el tren está re alto ahí el tren uy el trencito ese dónde va ese es el Belgrano el Fertoril es el Belgrano porque dice línea Belgrano no porque lo sepa dice línea Belgrano y lo pensaba pero debe ser el que va para el lado de Moreno puede ser no Belgrano bueno si alguno sabe póngalo por ahí qué trencito es este que pasa a metros de la autopista richiri así que nada vamos a poner marcha y vamos a darle comienzo a este vídeo quédense hasta el final . . . . . . . Hola, hermosa. ¿Qué es Pegaso, Jorge? Preguntan acá, ¿qué es Pegaso? Estamos en Vicente Casares, en las instalaciones nuestras, en lo que es Polo Vicente, una zona muy linda de mucha camallada, donde hemos iniciado este sentimiento, esta actividad, esta pasión. Que implica, digamos, que personas y caballos puedan crecer en conjunto, hasta el lugar donde resulte posible, y más ni menos. Es una actividad que implica mucho menúdico, que incluye mucho menúdico, que incluye trabajos para su ser, que incluye un equipo de trabajo increíble en términos de amorosidad, primero, en calidad de gente, y por supuesto en profesionalismo. Pegaso es un sueño hecho realidad. ¿Cuándo soñaste Pegaso? Pegaso, hablamos del 2011, cuando después de transitar otros canales de mi vida, muchos más formales y demás, descubrí que esta cosa de ayudar a la gente a crecer y desarrollarse, con la ayuda de los caballos, era posible, más allá, digamos, del entorno, del lugar donde se pueda llegar a desarrollar. O sea, el Jorge del 2010, ¿era un Jorge de caballo, era un Jorge así, o era un Jorge más formal, más...? Yo creo que, bueno, ya no creo, yo siempre quise ser caballo y ser un poco caballo, en mi esencia, pero me fui descubriendo, me voy descubriendo en ese camino. Son caminos. Y sí, había mucha estructura, había mucha camisa, mucha corbata, mucho gemelo, mucho zapato bien lustrado, mucha formación, mucha capacitación, y hoy estoy, digamos, en otro mundo, en otra sintonía, donde, digamos, eso quizás que tiene que ver más con el afuera no es lo más importante, no es lo que el otro se lleva. De todas maneras, debo confesar algo, y que es que cuando me pregunté, ¿Quién es Jorge? ¿Quién es Pegaso? ¿Qué es Pegaso? ¿Qué es Jorge? Descubrí que soy ambos. Somos una dualidad, ¿no? Entonces dije, bueno, me encuentro hoy haciendo, junto con un equipo maravilloso de gente, con un lugar espectacular, las dos cosas que a mí más puntualmente me gustan, que es ver a la gente crecer, ver a la gente desarrollarse, con la ayuda y la facilitación, y sabiduría de los caballos. Yo simplemente soy un puente en todo eso. Así que, eso es Pegaso, un puente. ¡Gracias! 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 Después de conocer el Centro Ecuestre Pegaso, lugar donde trabaja Abigail y compartir una hermosa tarde entre mates, caballos y charlas muy profundas, nos dirigimos a Salvador María, al encuentro Salvador María sobre ruedas. Nos vamos a apurar antes de que se nos escape el atardecer y nos agarre la noche, porque tenemos que buscar un lugar donde pasar la noche. ¡Uy! ¿Esa es la ley? ¿No pediste permiso para dormir a casa? Me parece que... bueno, pero es más fácil pedir disculpas. Estamos en la localidad de Salvador María, en un encuentro de autos clásicos. Recién acaban de decir que vinieron 212 autos de exposición, entre los cuales la OMA estuvo ahí hiciéndose un poquito, con muchísima cantidad de gente interesada preguntando por el motor, preguntando por el estilo de vida. El puesto ya está armado acá, estamos trabajando muy bien, por suerte, con todas las cosas que hace Ali, con los cuadernos, con las cinturas madres, con los jabones, con los shampoes, acondicionadores, con todo eso. Y los repuestos que nos habían regalado también los pusimos a voluntad, para que vayan sumando, se transformen en litros de gasoil para poder seguir avanzando. Así que nada, la gente de acá de Salvador María, muy copada, muy buena gente, nos han invitado a recorrer el pueblo, gente de Roque Pérez, que está acá cerquita, también nos invitó. Así que nada, quédense hasta el final del video, sigan disfrutando esta experiencia nueva que tenemos acá con Verde Verdad, y contando el viaje y conociendo gente. Así que muchísimas gracias. Gracias. Le presentamos a un compañero de lujo, que fue el que nos invitó acá. ¡Qué vecinito! Es un vecinazo, tenemos un flor de referente, de viajero. Pero, él es Vicente, el papá de Héctor, y Héctor está viajando con un torino modelo 69, y nos va a contar él. Bueno, Héctor comenzó su viaje hace seis años, va a cumplir ahora en noviembre, y son cuatro años y casi cinco años de ruta. Ya lleva 100.000 kilómetros recorriendo de Ushuaia hasta Alaska, el Océano Ártico, el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, México, Chicago, Ushuaia, toda América. Así que te los invito a que sigan la página, es el Mundo Torino. ¡Qué lindo tener un papá que apoye de esta forma! O sea, cuando él contaba, yo veía sus ojos de papá orgulloso. Claro. ¡Qué lindo! Y para vos, ¿qué repara vos? Olvidate. Véctor. Véctor. Para Vicente, ¿qué representa esto? Para mí representa hacer algo, algo, pues yo tengo 70 años, y me gusta hacer algo. O sea, vos en vez de jubilarte y quedarte a... Me voy a quedarme en la casa, como le digo yo a mi vecino, leyendo el diario, o viendo la televisión, y quejándose de las enfermedades, o quejándose, ¿no? Quejándose por los ruidos, por lo que sea. Nosotros vimos por primera vez a Vicente en un encuentro también de automóviles. Hace como cuatro años, ya atrás. Diecisiete. En el diecisiete. Hace cinco años. Cinco años. Cinco años. Sí, va a ser seis. Va a ser seis de noviembre. ¿Estás más joven ahora? ¿Estás más joven ahora? Estás más joven ahora. Me siento bien haciendo. El otro día me fui a Corrientes, a Entre Ríos. Este fin de semana voy a estar en el garage. Siempre trato de no quedarme en casa. Y esto te tiene activo. Y a mí me viene todo bien. O sea, si contamos, tenés más kilómetros que Héctor. ¿Por qué él los hizo en línea recta? Él se va por arriba, broma más. El FIA tiene ciento ochenta mil kilómetros. Eh, ya fui a Talasca y volviste. Talasca volviste una vez, él tiene cien mil recién. Me recuerdo cuando siempre me comentaba que estaba por arrancar, arrancar, y bueno, hace dos años, tres años que estás arrancando con esto. Estamos arrancando y ya estamos ahora empezando a probar lo que es. Hay que apoyar a la OMA, que ya vamos a comenzar también con otros proyectos que hay, que va a ser para Cardales. Vamos a ver si puede, para que vaya a presentar su audio y otros eventos más que habrá que seguirán. No, es un padrino de lujo. Un padrino de lujo, la verdad. Gracias, Vicente. Y la barba así te queda bien. Gracias, gracias. Ya, la barba así te queda bien. Muchas gracias. Así que, muchas gracias, Ali. Gracias, ¿no? Gracias. 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 Un aplauso. Un aplauso. Las expectativas. Contanos así un poquito. ¿Qué es lo que ustedes imaginaron que iban a hacer y qué es lo que al final salió? Por ser la primera vez, ¿no? Por ser la primera vez. Por ser la primera vez, nosotros quedamos muy contentos de lo que hicimos. ¿Cuánta gente hubo? Más o menos. ¿Cuántos vehículos? Vehículos entraron más de 200. Bien. ¿1200 personas? ¿1200 personas? ¿1200 personas? ¿1200 personas más? ¿225? Sí, juicio 225 de cifra, sí, de exposición. Después feriantes, también hubo unos cuantos. Ahí nos incluimos nosotros como feriantes. Y expositores, porque hicimos la OMA, estuvo en exposición. Y después hubo show. Hubo bandas. Hubo bandas. Ocho bandas entre bandas. Y se transmitió el partido. Se transmitió el partido. Pantalla gigante. Pantalla gigante. Esto fue a beneficio del cuartel y de los... El cuartel de bomberos de Isabel Mariano. Y el jardín de infantes, que nosotros somos los padrinos del jardín. Bien ahí. Así que juntamos, hicimos una idea que tuvieron entre el jardín y bomberos. Y justo un chico que es bombero, se encontró con algunos de los tipos que tienen autos, de la banda del 404 y otro par más. Y ellos, entre todos, organizaron. Sí, sí, nosotros estuvimos también invitados por don Vicente, que es el papá del chico que está dando la vuelta en América con un tolino. Y Marcelo, que es el del... Así que, bueno, realmente fue... Nosotros quedamos muy contentos. Espero que la gente que haya venido haya quedado contenta como nosotros. Por lo que vimos, realmente se han ido todos muy contentos. ¿Y el año que viene se repitiera? Y va a ser anual. No, va a ser. El proyecto que puede llegar a ser un encuentro normal. Tiene un proyecto que puede ser anual. Bueno, muy contentos. La verdad que... Espero que ustedes hayan pasado bien. Un millón de gracias, la verdad. Un millón de gracias. Bueno, gente linda, ya estamos de noche. Terminó el evento, el encuentro de autos clásicos. Acá nos quedamos con don Vicente, que ya está partiendo para su casa. Y nosotros nos vamos a quedar esta noche acá, a pasar la noche acá, y mañana a conocer un poquito al pueblo. Así que espero que les haya gustado mucho este video. Espero que hayan visto lo que fue un encuentro de lado adentro, con un padrino de lujo, que nos invitó a esta feria, a este encuentro. Y realmente para nosotros fue gratísimo poder contar todo el movimiento del viaje y la gente que no nos conocía, y poder dar los stickers. Realmente fue bastante productivo. Tuvimos unas buenas ventas, así que la verdad que no nos podemos quejar. Cubrimos los gastos, como decimos siempre. Así que bueno, si llegaba esta parte del video, por favor, se suscriben, le dan me gusta, lo comparten. Nos ayudan con el cafecito, porque los kilómetros que vamos haciendo nos viene bárbaro. Queremos agradecer de paso a varios, a ver si me da el letrali. Está Sandro, está Lucero, que ya fue dándonos este cafecito. Marcelo. ¿Cómo? Marcelo. Marcelo, que también nos colaboró. Marcelo de Luján, que nos colaboró. Y si nos estamos olvidando de alguien, mil disculpas. Seguramente nos vamos a olvidar de alguno, pero ya vamos a hacer una lista más prolija para agradecer como corresponde. Agradecer como corresponde, porque es nuevo en todo esto también. Le estamos enseñando a don Vicente, pero nosotros somos nuevos. No, pero a ver, la de consejos que nos tiró don Vicente. Don Vicente ha tirado así una lista de consejos con respecto a los encuentros, así que le vamos a seguir al pie de la letra lo que nos vaya diciendo. Nosotros vamos a seguir a los consejos de don Vicente, pero la gente que nos siga a nosotros va a seguir al mundo en Torino. Al mundo en Torino, acá. Pero también hay que seguir a Oma, que Oma es la futura caminadora, que está haciendo sus previos caminos acá por Buenos Aires. Y próximamente seguro que me va a acompañar a Entre Ríos. Seguro vamos a estar en Entre Ríos. Y después me acompañás a Misiones y ya te va a quedar cerca Paraguay. Y la idea es comenzar de alguna manera. Exacto. Así que, dale mucho, Ali. Un abrazo. Yo siempre estoy detrás de la cámara. No importa ahora. De la cámara. Muchas gracias. Despedimos de Mundo en Torino. Síganlo de Mundo en Torino. De Mundo en Torino. ¿Hoy dónde está, Héctor? Hoy está en Tennessee, en Memphis. En la casa de Elvis. En la casa de Elvis. De Elvis. Prefe. ¡Guau! Así que, visiten la página. Vayan a ver Mundo en Torino. Se van a encontrar con un viaje terrible. Bienvenido. Buenos Aires, Ushuaia, Ushuaia, Alaska, Alaska, ahora Nueva York y está volviendo. Ahora está, ya hizo la costa del Pacífico, de toda América, de toda América del Sur, América Central, América del Norte, la costa oeste de América del Sur, de América Central y de América del Norte. Hoy está siendo el centro de Estados Unidos, que sería el centro de América del Norte. Exacto. En su página están todos los mapas, las fotos. La verdad que síganlo. Don Vicente está encargado del merchandising, así que después de cualquier cosa lo conectamos con él. En Mundo en Torino, te entras ahí y ahí va algo, algo. Hay una tienda virtual. Pero lo importante es darle toda la potencia en Buenos Aires a OMA. La OMA. Está enamorado de la OMA. Listo, de la OMA y la página de ustedes. Verde Verdad. Verde Verdad, ustedes saben. Verde Verdad. Vicente ya nos está siguiendo, Héctor ya nos sigue desde allá, así que le damos un abrazo enorme a todos y nos vemos en el próximo domingo, 18 horas como siempre. Quien sabe de dónde. Quien sabe de dónde, obvio. Exactamente. Bueno, gracias. 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 Gracias por ver el video.